A.D.U.S. Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable. Y.P.B.U. Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. A.D.U.S. Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable. En el programa Techo Digno, que recibe fondos provinciales y de Nación, en estos 7 años de gobierno desarrollamos más de 80 planes de vivienda, junto a cooperativas y municipios. Construimos 4.348 nuevas casas. En ejecución, 1.414. Y proyectamos más de 1.500 viviendas más. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Facundo. Esos son mi familia, Camila, mi señora Laura y el más chiquitín, Franquito. Disfrutando de nuestra nueva casa después de muchos años de alquilar. Gracias a la A.D.U.S. y al I.P.B.U.S. Estamos hoy en nuestro hogar, por así decirlo, en la 192 vivienda del Mercantiles 2. Disfrutando de a poquito armándolo, compartiendo, armando cada cosita para nosotros, cada cosa que sabemos que es ya nuestro. Y bueno, con nuevos vecinos, viendo la alegría de todos, viendo muchos chicos jugando en la calle, con mis hijos, disfrutando el calor del hogar, disfrutando la familia, que es lo más importante que todo hombre tiene. Es muy lindo tener nuestra casa porque estar con mi familia, hacernos amigos y ser más unidos. Sabemos que van a mejorar sus casas, que les van a agregar mejoras, que les van a agregar jardín, árboles, que les van a poner flores, que las van a defender porque se defiende lo que se quiere y lo que se ama y la casa propia uno la ama y la quiere. Y además que sabemos que van a defender a las futuras casas pagando la cuota porque en esa cuota va la construcción de casas para otras familias que como ustedes están soñando tener también su lugarcito en el mundo. De esas más de 7.200 nuevas viviendas, incluimos las que se realizaron a través del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria. Trabajamos con los municipios y cooperativas y mediante la autoconstrucción están en ejecución 250 nuevas viviendas en el interior provincial, al tiempo que promovimos la creación de 944 puestos de trabajo y la reactivación del mercado de la construcción en 26 localidades. También a través del Programa Autoconstrucción Asistida de Viviendas, otras 153 familias del interior provincial hoy están en su hogar. Regularización de viviendas y lotes, la inclusión social como premisa, construir ciudadanía, que todos seamos parte de este Neuquén. Solo en 2013 logramos regularizar la situación dominial de 4.000 familias en 18 asentamientos y entregamos 1.000 tenencias precarias. Estoy en mi barrio Almafuerte, vine a las oficinas móviles del IPVU, ahora tengo mi tenencia legal. Gracias a que se acerca el IPVU móvil a los barrios, podemos estar regularizando en el mismo barrio 600 familias. Bueno, buenos días, soy Riquelme María Teresa, la presidenta del ZUN de Almafuerte 2, vocera de cada vecino cuando vienen los chicos de ADU, acá por el tema de los trámites de cada tenencia, de cada vecino y bueno, yo por empezar estoy conforme con ellos, atienden a la gente muy bien, son bien recibidos, así que bueno, las puertas del ZUN siempre van a estar abiertas para ellos, para todo trámite que haya que hacer, que se dediquen así al barrio de nosotros. ADUZ y IPVU les cede terrenos incomodato para actividades deportivas y recreativas a grupos y a distintas entidades de la sociedad civil. La buena onda de la gente del IPVU escucharon la propuesta nuestra de poder cuidar este espacio para poder hacer el deporte y contención de los chicos. Así después no nos quejamos de los chicos que andan en la droga, que andan en falta en la escuela, que hay violencia, que hay alcoholismo en los chicos, tenemos que también ponernos nosotros como adultos las pilas y empezar a hacer actividades. Por muy pequeñas que sean, a los chicos dos horas, una hora dentro de un espacio les sirve de contención para ellos. Tenemos la posibilidad de acceder a un terreno, es un terreno bastante importante, de unos 1.600 metros cuadrados, donde ahí instalaríamos nuestra sede social y sumaríamos no solamente los 150 chicos que tenemos hoy jugando y practicando este deporte, sino toda la gente que se quiera sumar al centro, aprovechar para expandir nuestra vocación que es el vole y hacia todo el resto de la comunidad. Otra meta muy próxima a cumplir es la de llegar a otorgar las escrituras de sus casas a más de 10.000 familias neuquinas. Ya entregamos 7.848 escrituras, 5.371 en el departamento Confluencia y 2.477 en el interior, mientras que están en trámite 2.500 más. Es una gran noticia, ¿no? Pienso que acá hay mucho esfuerzo durante todos estos años porque hemos llegado acá a un terreno baldío donde no había nada, hemos sido los pioneros de acá, de este sector hacia el norte, porque no había nada en su tiempo, ¿no? Y pienso que esta es una gran bendición el hecho de tener los títulos, ¿no? Después de tanto esfuerzo. Una gran alegría, un gran orgullo y una gran satisfacción por venirle a darle la respuesta a muchos vecinos de acá de San Lorenzo Sur que con tantos años, con tanto anhelo han estado esperando el tema de las escrituras. Damos protagonismo a las organizaciones intermedias de nuestra comunidad. Son quienes están en permanente trabajo con los vecinos, representando a distintos sectores, con sus necesidades y expectativas de mejorar su calidad de vida. Las organizaciones somos parte de este programa. Somos parte de una parte transparente y prolija de trabajo porque somos quienes convocamos a las personas con discapacidad. Vemos sus necesidades y somos quienes nos comprometemos a incorporarlos al programa. Gracias al crédito pude terminar la parte del baño, la parte del comedor. Me ayudó mucho porque hoy cuesta tener plata y comprar los materiales. Cuando Noemí me dijo, tengo que hablar con vos. Yo le digo, no hice nada. No, 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 no hiciste nada. ¿Te interesa una platea? Y yo me quedé y me dice, ¿vos sabés lo que significa una platea? Sí, Noemí, pero ¿cuánto sale? Y ella me dice, no, me tenés que dar unos ciertos papeles. Como soy hipocúsica, por eso me he otorgado. Y la verdad que la emoción fue tan grande que todavía es como que no caigo, sinceramente. Programa de readaptación de viviendas a personas con discapacidad. Gracias a cada una de las 12 organizaciones que trabajaron junto a nosotros. Arraigo, pertenencia, cuidamos lo que amamos. Por eso, desde ADUS y PBU, implementamos el programa Pintando Nuestro Barrio. Mi apellido es Currán. Soy uno de los primeros vecinos que vinimos en el año que entregaron acá al Barrio Ciudad Industrial, Jaime Francisco Nevare. Bueno, mi propósito es agradecer y ver en las condiciones que está el barrio en actualidad con la pintura que se ha hecho. Muy lindo, he de felicitar a aquel que ha iniciado el proyecto y que se está cumpliendo. Bueno, espero que el barrio siga progresando y como vecino es mi gran anhelo. Nos tocó a nosotros el Barrio Parque Industrial. Han hermoseado nuestro barrio, lo han pintado y estamos felices los vecinos. Tenemos más ganas de vivir. Es un barrio sufrido, pero un buen barrio. Uno de los mejores barrios de Neuquén. Quiero felicitar al señor también que está a cargo de los chicos, porque él los cuida, los dirige. Yo como vecina les prestamos luz, por ahí les convidamos un mate, porque eso nos hace felices de que ellos nos ayuden a nosotros y nosotros los ayudemos a ellos. Agradecer primeramente al IPVU que le da trabajo a la empresa, nos dieron que abre fuente de trabajo para muchas personas, para jóvenes que realmente no andan en la calle y que le da trabajo como para que ellos se mantengan en algo ocupado. Estamos en el Club Villa María, desde hace cuatro años que nos han cedido a este lugar. Nos conectamos con el Instituto de la Vivienda y queremos hacer un agradecimiento del beneficio que llegó al ballet. Yo agradecer más que nada al IPVU por darnos esta obra de pintar el club y disfrutar de todo lo que es este establecimiento. Reconocer y agradecer profundamente al organismo el hecho de haber refaccionado y pintado nuestra sede. Villa La Angostura Podemos, luego del desastre causado por Volcán Puyegüe, ADUS y PBU, acompañó a los vecinos en la emergencia y a través del programa Mejor Vivir 2, se realizaron 267 mejoramientos habitacionales en casas de las familias en situación de vulnerabilidad. Yo soy Roxana Osterman, estoy en Villa La Angostura, propietaria de esta vivienda. Mi hija es la Yelena Vigay Gómez, que tiene un problema de discapacidad. La casa fue adaptada todo para ella, que se hizo la habitación, las puertas grandes, el baño exclusivamente, muy lindo. La verdad que muy agradecida porque a Yelena va a estar muy cómoda con esto. En Neuquén Capital también estamos ayudando a mejorar las calles y abrir pasos principales, sobre todo en el oeste, donde los barrios fueron muy maltratados por la tormenta. Construir ciudadanía, que todos seamos parte de este Neuquén. ADUS, Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, IPVU, Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. Llegamos a todas partes para que seas parte de Neuquén. Gobierno de Jorge Zapá. ADUS, Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, IPVU, Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.